Compatriotas, Huancavelica, Castro de Reina, Vía de Arma. Y quiero decirles que me siento emocionado. Y empezaría hablando un poco de lo que es el Perú. El Perú es costa, sierra, selva, con un mar de más de 3.000 kilómetros de litoral. Y el Perú hoy día tiene más del 60% de su población en la costa. Y la costa no es más del 10% de todo el territorio nacional. Y sin embargo, el resto del país, como la Amazonía, que es el 60% o 65% del territorio nacional, alberga casi un tercio de la población. Y la sierra es el resto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Perú se distribuyó mal. Hay una aglomeración poblacional o una densidad poblacional en costa muy alta. frente a una demografía o cantidad de gente que vive en la sierra o en la selva baja. Esto se hizo porque después de que pasaron los españoles con el Virreinato, etc. El Estado se constituyó en Lima. Y ahí, de los pueblos de la sierra y de la selva han ido bajando a Lima y después a las diferentes ciudades costeras, donde el Estado construyó una carretera, que es la Panamericana. Pero de la sierra, ¿qué se obtenía? Se obtenían los minerales. Por eso es que la sierra fue como el lugar de trabajo donde la renta del país se mantenía a través de la venta de minerales. La principal actividad de la cual ha vivido el Perú republicano en estos casi 200 años. Y es por eso que simplemente se abandonó, el Estado abandonó, no quiso ir a darle servicios a la sierra y a la selva. Eso está cambiando. Porque eso en el fondo es decir que hay ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda y tercera clase o categoría. Entonces, eso es lo que en la práctica el Estado hizo. Es por eso que en el Perú, que hoy día el Perú, en promedio ya no es un país pobre, es un país de renta media. Pero el hombre promedio no existe. Es una semisuma aritmética. Lo que existe son gente pobre, gente con plata, gente rica, gente clase media, etc. Y lo que existe son, en el fondo, la desigualdad. Como siempre digo, cantamos el himno nacional y decimos somos libres. Pero para consolidar la libertad hay que construir igualdad. Y para construir igualdad hay que darle oportunidades a todos. No se puede jugar un partido de fulguito con la cancha inclinada. Entonces, el que juega de abajo hacia arriba está en condiciones distintas al que juega de arriba hacia abajo. Y ese es el problema. Cuando yo veo a los chicos que me dan el recibimiento, niños, estos niños tienen que tener las mismas oportunidades que en Chincha. Y para eso tenemos que construir infraestructura para que puedan competir. Porque si no, decimos, la gente de la sierra es pobre, ¿no? Pero es pobre porque no se les dio una oportunidad. Acuérdense, en la época incaica, la gente de la sierra fue el motor de la economía y de la producción. Inca fue la sierra, no fue la costa. Hoy día es al revés. Porque el Estado se ha constituido en la costa. Entonces, el Estado no ha querido salir. Yo digo, el Estado no ha querido caminar. El Estado le daba a Soroche, no pasaba de 2.000 metros de altura. No pasaba a Tiglo, no pasaba, se regresaba a la costa. Apenas sentía que tenía Soroche, se regresaba inmediatamente. Entonces, no conoce. Felizmente, algo que me ha ayudado a mí a conocer mi país es que he sido militar. Y he recorrido la costa, la sierra y la selva. He estado en el conflicto del 95 en la cordillera del Cóndor, como he estado en las zonas de emergencia. Y para amar algo, tienes que conocerlo. Si no conoces, no puedes amar. Amas tu apellido porque sabes quién fue tu padre, quién fue tu madre, y todo el sacrificio que hicieron para que puedas ser algo en la vida. Entonces, amas tu apellido y defiendes tu apellido. Y lo mismo es, amas tu tierra porque acá has vivido, has nacido, has crecido. Acá te has formado. Por eso te identificas con la tierra. Para amar al país, también hay que conocer al país. Hay que recorrerlo, hay que leerlo. Y hay que identificarse con sus necesidades. Por eso es que este gobierno nacionalista se ha identificado con las necesidades del país. Y por eso, yo no sé cuántos presidentes habrán venido acá a Villa de Arma. Justamente, ¿y por qué creen que no ha venido un presidente aquí? Los lazos broches, o no tenían que ofrecer, venían a mirarse las caras nada más, porque ¿qué tenían para darle? Acá por lo menos estamos dandole su proyecto de saneamiento, de irrigación, o de carretera, electrificación, fibra óptica, etcétera, telefonía. Aquí hace dos años, nadie tenía celular probablemente, porque acá no lo podían utilizar, solo que iban a chincha. Ahora ya veo gente con celular. Entonces, está cambiando. Y eso es lo que queremos hacer. Nosotros amamos al Perú. Y por eso nos damos el trabajo de venir acá día sábado. Venir acá a Villa de Arma. Primera vez que viene un presidente, pero esta es una ciudad que tiene 440 años, me parece, ¿no? De creación, de fundación. Entonces, ¿y en 440 años no ha pasado nadie por acá? Entonces, bueno, que quede marcada esta fecha de que estamos viviendo con la carretera. Y lo que estamos haciendo es transformar, transformar Huancabelica. Huancabelica es una de las regiones que era el triángulo de la pobreza junto con Ayacucho y Apurímac. Huancabelica, cuando llegamos, Pepe, había algo de 34% de carreteras, creo, ¿no? 23% de vías pavimentadas. Del resto era carrozable. Hoy día se las dejamos en 97. Y es fundamental esto porque ahora sí les estamos emparejando la cancha. Estamos haciendo justicia. Por eso, yo les digo, no necesitan agradecerme esto. Lo que estoy haciendo es justicia. Yo más bien les agradezco por haberme apoyado para llegar a la presidencia de la república y haber podido entregar estas cosas. Les agradecemos de todo corazón habernos dado una oportunidad. Porque yo no he sido político de carrera, yo he sido militar de carrera. Pero ante la inoperancia de los políticos, me metí en la política. Y junto con Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, sigue trabajando, como cualquier familia de ustedes, donde el esposo y la esposa se ayudan. Y además ayudan a formar a nuestros hijos. Así trabaja ella. No se deja distraer por todos los procesos y todos los problemas que quieren abrirles. Nosotros no les tenemos miedo a eso. Seguimos trabajando y no nos distraemos porque la gente del pueblo necesita una oportunidad. Y eso es lo que estamos construyendo. Oportunidades para los de abajo, para la gente más pobre. Así que, hoy día, no solamente les dejamos una política de infraestructura. Lo que les dejamos son una política social también que no había antes. O había antes Pensión 65, Cunamás, Beca 18, Jalihuarma, Jacuíñay y tantos otros programas, Los Tambos. Tantos programas, hemos creado más de 35 programas sociales para llegar a los pobres en la selva, en la sierra y en la costa. En la selva navegamos el Putumayo, navegamos el Napo, el Morona. Navegamos con buques que llevan un hospital adentro. Con internet para tener telemedicina, para que haya un doble diagnóstico de lo que está pasando en Santa Clotilde, en la Amazonía. Y que el médico que está en el Pias o en el barco, más el médico que está en Iquitos, están resolviendo el problema. Gracias al internet. Llevamos el CIS, lo hemos universalizado para todos los niños de la primera infancia. Hemos creado el Plan Esperanza para el tratamiento oncológico, el cáncer. Porque los pobres que no tienen seguro, ¿cómo asumen el cáncer? Simplemente se mueren. Entonces, nos estamos preocupando y estamos dejando estos programas que es para la gente más pobre del país, para los que necesitan, para los que están, donde el Estado nunca llegó. Nosotros estamos llegando. Y para eso viajamos todos los días prácticamente, porque no se puede trabajar, no se puede administrar el Perú desde una oficina con aire acondicionado. Necesitamos recorrer el país. Necesitamos mirarle las caras, hablar con ustedes, mirar cómo está su iglesia, mirar cómo está su plaza, mirar cómo están sus carreteras, mirar qué productos hay acá. Acá, mientras hablaban Romer, Edgar, Maciste, Pepe, yo estaba preguntando cómo van los proyectos, ¿no? Estaba viendo que acá producen habas, mashua, papa, maíz, ¿no? Palta. Y todos esos productos van normalmente a chincha. Y cuando no había la carretera, la palta que me mandaban allá, llegaba allá como salsa guacamole, ¿no? Porque estaba molida ahí. Entonces, ahora con pista va a llegar bien. Y con la telefonía y el internet van a saber ustedes cuánto pagan en chincha el precio hoy día de la palta y cuánto pagan en el norte, en Lima Norte, en la zona de Sayán, etcétera. ¿Cuánto cuesta? ¿Y por qué allí se vende la palta a mejor precio que acá? ¿Qué es lo que están haciendo allá? Entonces van a poder ser más competitivos. Eso es lo que les da todo esto. Yo creo, sinceramente, que con estas obras hay una oportunidad que se está consolidando. Con Pensión 65 y todos los programas sociales, con la carretera, con proyectos de saneamiento, con internet, telefonía móvil, se va construyendo una oportunidad para que Villa de Armas salga adelante. Para que más allá de sus 2.000, 3.000 personas que viven en toda la zona, se pueble más y llegue a 6.000. Que haya turismo acá, porque ya tienen carretera. Entonces habrá que hacer algún alojamiento para recibir turistas. Y habrá más plata, habrá más negocio. Entonces, todo esto es lo que estamos construyendo. Que esto, como ha dicho Eder, no se detenga. Porque normalmente, normalmente las autoridades no quieren continuar las obras. Quieren obra nueva. Yo no quiero continuar lo que hizo el saliente. Yo quiero obra nueva. No, porque esa obra ya viene con un nombre. Ya hay una foto donde está el presidente o el alcalde, el gobernador regional, allí, en la primera piedra. Entonces, eso ya yo no quiero. Yo quiero buscar una obra nueva. Y así nos llenamos de obras paralizadas. Y así nos llenamos de obras que no se concluyen. Gracias, gracias hoy día a que estamos hablando con nuestros gobernadores regionales, con nuestros alcaldes, para que las obras se continúen. Habrán obras nuevas, habrán obras nuevas. Pero las obras que estamos haciendo deben continuarse. Ninguna de ellas debe paralizarse. Y eso es lo que ustedes tienen que exigir, como comunidad, como ciudadanos. Porque estamos metiendo plata acá, como nunca le han dado a Bancabelica. Cuando hicimos el Consejo de Ministros de Centralizados, me parece que fue en Tayacaja, ofrecimos algo de 3.600, 3.700 millones de soles. Solamente en el rubro transportes y comunicaciones, ¿en cuánto ya estamos, Pepe? Ya estamos en 2.400 millones de soles. Solamente en el rubro de transportes y comunicaciones. Quiere decir que nos quedamos cortos cuando fuimos a Tayacaja. Hoy día estamos sobre los 4.000 millones de soles para darle a Bancabelica. Eso nunca se lo han dado a Bancabelica. Solamente en saneamiento. En el Consejo de Ministros de Tayacaja se comprometieron cerca de 160 millones de soles en saneamiento. Hoy día hemos casi triplicado, estamos en casi 500 millones de soles, 490, 500 millones de soles. Solamente en saneamiento. Y así hemos ido aumentando. Porque conversamos, viajamos, hablamos con las autoridades y ellos nos dicen, Presidente, falta este proyectito, Presidente, en el acuerdo que hicimos, en los compromisos del Consejo de Ministros descentralizados, faltó este proyecto. Entonces estamos viendo cómo colocamos. Porque así como Plaza de Armas, hay miles de distritos en el Perú. Y hay que resolver los problemas de miles de distritos, de cientos de provincias, de cada región. Porque todos necesitan resolver sus necesidades. Todos tienen derecho a que el Estado los atienda. Por eso yo soy el primer servidor de la República. Como Presidente de la República no estoy por encima de ustedes. Simplemente soy un servidor más que me han dado ustedes la oportunidad de poder ponerles estas obras que deben de quedar y que deben de continuarse hasta Castro Virreina. Porque al final no es de un gobierno ni otro. Es del pueblo, es de usted, es del que lo usa. Así que, bienvenido a esta carretera. Bienvenidos a darles una oportunidad hoy día que la tienen, sobre todo para nuestros hijos y nuestras hijas. Que la pobreza no se replique de generación en generación en el área rural. Que las oportunidades se construyan, no solamente en la costa, sino también en la sierra. Ese es lo que yo quiero. Ese es mi sueño. Ese es el sueño de mi familia, de Nadine, de mis hijos y del mío. Ese es el sueño que comparto con mi galinete de ministros. Ese es el sueño por lo cual, durante estos cinco años, hemos trabajado duro. Hasta madrugada. Sin importancia, era día feriado, fin de semana, día de trabajo. Igualito. A los ministros los llamo a la una, dos de la mañana y seguimos trabajando. Porque el pueblo necesita obras. Ya tienen casi doscientos años de vida sin obras. Por lo pronto, les damos esto. Que sirva para más cosas, que esto sea un escalón para seguir haciendo más obras por Boncabelica. Por todos ustedes. Muchas gracias. Que diga Villa de Arma. ¡Sí! Que diga Boncabelica. ¡Sí! Y que diga el Perú, carajo. ¡Sí! Muchas gracias. Gracias.